¡Suscríbete al canal! Lo siento, no pensé que pudiera entrar aquí Basta de juegos, trajiste a los Guardian aquí, ¿por qué? Los Forerunner usaban a los Guardian para contener a los mundos problemáticos, yo haré lo mismo ¿Qué toqué? Si no hay mal comportamiento, no necesitará de disciplina Ahora tengo trabajo que hacer, John, ven aquí, rápido Cuando llegaste a Génesis, Cortana, juré protegerte ¿Quiere pelear, equipo azul? Se lo ataré Mi juramento sigue en pie, aunque te resistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Justo en el blanco. ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¿Son los últimos? ¡Afirmativo! ¡Todo despejado! ¡Puerta abierta, jefe! ¡Entra! Bien hecho, chico. El Warden nunca lo admitiría, pero lo impresionaste. ¡Cuánto me alegra verte, John! Y también a los demás. Otra vez juntos, como una familia. ¿Qué psicología? Dices mi nombre, te muestras amable. ¿Qué prefieres que haga? Dime la verdad. ¿Cuánta gente murió cuando hiciste venir a los Guardian? Disculpa. Lo sabes. Sabes la cuenta exacta. Escucha sus preguntas, Cortana. No podrás persuadirlo. A ver si adivinan más enemigos. Nos ocupamos. ¡Poner listo! Abogas por la paz en la galaxia, pero los humanos responden con sus actos. Soldier promete un juego. ¡Poner listo! ¡Poner listo! ¡Poner listo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Su alma de Biola! ¡Suscríbete al canal!